Buenos días, mi nombre es Marilu Rodríguez, de verdad es un orgullo pertenecer a la misión Mercal, ya que se le distribuye a las personas necesitadas. Esta es la misión bandera que nos dejó nuestro comandante Chávez. Primeramente hay que darle gracias a Dios y a Chávez porque fue el que dejó esta misión. Y somos los trincheros y somos los pioneros de que llevamos la alimentación a toda esa persona. Hoy por hoy se satisface a todas las personas más necesitadas. No tenemos más pobreza, ya la pobreza ha bajado, las personas que son de bajos recursos hoy por hoy pueden ir a Mercal a comprar. Mujeres embarazadas, cubanos, hoy por hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a misión Mercal. Bien, muchísimas gracias, pero es que desde 2003 nace esta misión alimentación, una misión que sin duda ha beneficiado a más de 19 millones de venezolanos. La vemos hoy con este cuadro emblemático del comandante querido y eterno Hugo Chávez, que pensó siempre en el pueblo venezolano, en garantizar el alimento como pionero, ¿no?, de sus políticas de inclusión. Usted, como revolucionaria, coméntenos la importancia de la misión alimentación. Bueno, primeramente vamos a darle las gracias a Dios y a nuestro comandante Hugo Chávez Frías por permitirnos darnos esta misión tan importante que es la misión alimentación, porque es la misión que le lleva el alimento al pueblo, a las comunidades más necesitadas. Aquí estamos, una vez más, respaldando a nuestro comandante, presidente obrero Nicolás Maduro y estamos marchando por la paz, por el amor, el llamado a la paz, al amor. Estamos de aniversario, 11 años de la creación de la misión alimentación y ahora es cuando hay misión alimentación para rato. Estamos restiados con este proceso revolucionario liderizado por nuestro comandante Chávez. Chávez, desde el cielo te bendecimos y te decimos gracias comandante por crear esta misión tan hermosa, porque es la misión de la alimentación, de llevarle el alimento a la clase más desposeída. Gracias comandante, gracias, gracias. Claro que sí, un pueblo con conciencia política, un pueblo que se ha dado cuenta de todas estas políticas de inclusión desde el año 2003, específicamente en materia de alimentación. Más de 21 millones de toneladas de alimentos distribuidas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ante todo, muy buenos días y decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que aquí están los trabajadores en la misión de alimentación, demostrando que somos gente de paz, gente de amor. Hacemos ese llamado a la gente para que se hagan las calles. Nosotros usamos armas, usamos maracas, hambores, charrascas, festejando con felicidad para que nuestro pueblo sea un pueblo digno y feliz, como nos dejó la herencia de nuestro comandante Hugo Chávez, que ahora nuestro comandante Nicolás Maduro sigue su camino para que este país sea feliz por siempre. Y hago ese llamado de unidad a todos, que el que piensa distinto que piense, pero que sepa que al mismo tiempo tiene que respetar la constitución de la república, porque somos un pueblo consciente y sabio. Gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías.